En el marco del plan Choque de Seguridad 360, mediante la activación de una narva y un establecimiento del sector comercio de la venta, se alerta a las unidades de plan Navidad siempre presentes, las cuales se encuentran desplejadas en el municipio de Quibdó, en donde se logra la captura de una persona alias Camilo y una aprehensión de un menor de edad. Igualmente se logra la incautación de un arma traumática, una motocicleta y 200 mil pesos en efectiva. Se invita a las personas, si quieren acercarse a las unidades de la CIMI o la Fiscalía a realizar alguna denuncia sobre estos hechos. Igualmente invitamos a la ciudadanía a brindar cualquier información a la línea 123 y recuerden, seguimos actuando por Choque.